Hola chicos, hoy les traigo una aventura en Fraijanes de la Juela, en donde encontré una actividad diferente que podemos hacer en la naturaleza, que viene a ser un laberinto, se llama laberinto olivo, y este laberinto tiene cinco tesoros que tenemos que encontrar, así que acompáñenme. El primero que encontré fue el mirador, donde podemos ver todo el laberinto y darnos una idea de qué es lo que pasa. El segundo es el campo de flores, que es precioso. El tercero es la granja, en donde podremos ver algunas gallinas y gallos. El cuarto es el estanque de peces, y sí, se puede pescar. Y la quinta es la salida, ya que al parecer solamente el 30% de las personas logran encontrarla. La entrada tiene un valor de 3,000 colones y se dura aproximadamente dos horas. Si te gustó, dale like y suscríbete para más.